Se le iba a notificar de una prohibición de acercamiento, la cual había sido requerida por la mamá de estas dos personas. Pudimos notificar a uno porque el otro no se encontraba. Tomar conocimiento de esta situación se torna agresivo y comienza a arrojar piedras y demás hacia el personal policial. Se solicita la mayor cantidad de efectivo, en virtud que había una femenina y un masculino, y para evitar que pase a mayores, se convocó un mayor personal y se logra reducirlo y trasladarlo a la dependencia. ¿Es cierto que lo toma a golpes al efectivo? Sí, por suerte no ha sufrido lesiones de consideración ni nada. Pero tienen un cierto grado de adicción, hubo que evaluar la situación para evitar que salga lesionado el personal, como sí también el aprendido.